Gracias, secretarios representantes de los medios de comunicación. Pues este número acumulado de contagios del 24 de diciembre a la fecha, la constante tendencia a la alza y debido a la presión que tienen ya los servicios de salud en el estado, nos lleva a la necesidad de hacer un llamado de alerta máxima para las seis regiones en el semáforo epidemiológico, es decir, para los 217 municipios en el estado. Esto implica que a partir del 29 de diciembre y hasta el 11 de enero del 2021, la suspensión de todas las actividades no esenciales, es decir, solamente aquellas empresas, negocios y organizaciones consideradas con actividad esencial, actividades que contribuyen al funcionamiento básico de la sociedad, podrán seguir funcionando al 20% de su capacidad. Continúan con sus operaciones aquellas organizaciones con actividades directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sistema nacional, estatal y municipales de salud. Los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, actividades involucradas en la seguridad pública y de primera respuesta ante incidentes, actividades relacionadas directamente con la operación considerada como esencial en el gobierno del estado y los municipios, especialmente las actividades relacionadas con programas sociales y de atención a las necesidades inmediatas de la población. Actividades necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y los servicios indispensables en el estado. Se mantienen también en funcionamiento los servicios de mensajería, incluyendo empresas y plataformas de comercio electrónico. En estos momentos, las condiciones no están dadas para que la industria de la construcción se mantenga en funciones, por lo que a partir del 29 de diciembre y hasta el 11 de enero deberán parar operaciones. El servicio de pica cuando uno va a recoger mercancía solo estará permitido para supermercados y tiendas de autoservicio. El acceso a supermercados y tiendas de autoservicio se restringe a una sola persona por familia, exceptuado por aquellas personas que requieren de apoyo para supermercados. El servicio de mesa en restaurantes y cafeterías, loncherías, cocinas económicas, torterías y taquerías permanecerá cerrado y solo continúan ofreciendo la venta de alimentos preparados exclusivamente con el servicio a domicilio, en ventanilla o recolección en auto, con un horario de cierre hasta las 11 de la noche. Ante esta serie de actividades, el gobierno del estado trabaja en una estrategia que permite garantizar la movilidad de las personas, al mismo tiempo que se restringen los horarios y las corridas de servicios del transporte público y el comercial. Es decir, va a haber suspensión del transporte público, mercantil, ejecutivo y de ruta, la red urbana de transporte articulado, en horarios de 8.30 de la noche a 5.30 de la mañana. Se va a acompañar de operativos de alcoholímetro a usuarios, inhibiendo así la salida a reuniones o festejos y en caso de incurrir en la falta, serán acreedores a una sanción, tanto del usuario como del prestador del servicio de transporte. Solo se permitirán los traslados de emergencia, los cuales podrán ser supervisados en los trayectos. Se conmina, gobernador, a los gobiernos municipales a prohibir la actividad comercial informal, el ambulantaje y los tianguis a partir de mañana y hasta el 11 de enero. Se exhorta a todas las personas que hayan salido del estado o realizado algún viaje con motivo de las vacaciones o para visitar algún familiar a resguardarse por 14 días. Se exhorta también al resguardo domiciliario corresponsable, recordando que con cada salida innecesaria contribuimos a incrementar la tasa de contagios. El reforzamiento en medidas sanitarias no puede hacerse de forma aislada y requiere de la suma de esfuerzos de todos los actores económicos, políticos y sociales en el estado. Estaremos solicitando que se sumen a este esfuerzo todas las fuerzas de tarea en el marco de coordinación del sistema estatal de protección civil, que tienen una responsabilidad específica, particularmente a los sistemas municipales de protección civil, a Sedena y Guardia Nacional, con presencia en el estado, para el cumplimiento y las disposiciones vigentes.